El jefe de la CICIG, Francisco Dalanese, envió una carta al Presidente de la República con una recomendación directa sobre el papel del Ejército en actividades de apoyo a la policía. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Francisco Dalanese, envió una carta al Presidente de la República, donde realiza varias reflexiones a partir de los incidentes ocurridos el pasado 4 de octubre en la cumbre de Alaska, Totonicapán. El comisionado es claro en apuntar que el Ejército debe ocuparse de la seguridad del país frente a ataques de una potencia extranjera y nunca de la seguridad ciudadana. Dalanese comenta que cuando se involucra a militares en operativos policiales o civiles, son usuales las muertes y lesiones a personas, contrario a lo que pasa cuando son los policías quienes atienden el evento. Cuando intervienen los militares en conflictos de naturaleza civil, se potencian los daños sin lograr soluciones. En el caso de Totonicapán, no solo murieron ciudadanos en ejercicio de la libertad de manifestación, sino que el problema político original se ha agudizado, explica la carta. El jefe de la CICIC recomienda promover una reforma que prohíba toda participación de militares en asuntos de naturaleza criminal y policial.